Con la guerra, el planeta se fue deteriorando y la vida comenzó a extinguirse gracias a las armas usadas en ambos lados. Primero desaparecieron las aves y después los animales terrestres. Durante un tiempo solo se comía pescado y marisco, pero no duró demasiado antes de que por fin desaparecieran. El planeta quedó destruido. Al final, los humanos rogaron por un milagro y cuando todo parecía perdido, una luz iluminó el cielo contaminado y de ella bajó una figura gigante vestida de blanco. Los humanos alabaron su llegada, pero antes de que pudieran celebrar, el lente gigante soltó una risa malvada y alzando los dedos de en medio de ambas manos soltó un rayo y exterminó a todos los humanos mientras sonreía.